Las secreciones vaginales pueden ser causadas por varios tipos de factores, hongos, parásitos y virus. Cada uno tiene su forma distinta de presentación y diferentes signos y síntomas. Por ejemplo, el hongo tiene un aspecto crumoso, la secreción, puede ser blanca, puede ser amarillo-verdosa, tiene un aspecto como de papel higiénico mojado o yoguro. Usualmente causa picazón en la parte interna y externa de la vagina, pero no tiene un olor muy desagradable. A diferencia de las infecciones por bacterias, que tienen una secreción de diferente tonalidad, diferente textura, es cremosa, es espumosa y tiene un olor muy desagradable. Algo característico que podría decirse es que huele a pescado o huele como a camarón. En otros casos tienen olores más intensos, como a cloaca o desagüe. Las infecciones por virus puede haber alguna secreción que no es lo clásico, típico y tampoco hay mayor síntoma. Usualmente son silenciosas.